Un lugar con muchos atractivos por conocer donde podrás probar sus deliciosos platillos típicos, disfrutar de hermosos paisajes y hacer actividades extremas. Quédate aquí hoy te comparto todo lo que debes saber sobre Costa Rica. ¿Qué onda mis queridos y amados amigos VIPs? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Miriam Aguirre y sean bienvenidos a un nuevo video de Los Viajeros Bipolares. San José de Costa Rica. Amigo VIP, para comenzar un viaje por Costa Rica, te recomiendo conocer la capital de Costa Rica, donde disfrutarás de sus edificios más emblemáticos. La capital de Costa Rica es la ciudad más poblada del país, así que debes de pasar y conocer sus encantos como el Teatro Nacional o el Edificio de Correos. Y amigo VIP, te recomiendo evitar pasear por la noche, ya que cuando la ciudad oscurece la gente ya no sale porque se pone un poquito peligrosa. Tip, en la mayoría de los lugares puedes pagar en dólares. Teatro Nacional. Mi familia bipolar, el Teatro Nacional de Costa Rica, es el emblema de San José, su edificio más representativo. Se encuentra en el puro centro de San José y es su teatro más importante. Es de arquitectura historicista y fue acabado en 1897. Tras más de 100 años de historia, sus funciones como teatro permanecen intactas. Sin embargo, con el crecimiento del turismo también se ha convertido en una importante atracción turística. Visita el teatro por dentro, pues te van a encantar sus fantásticos detallitos. Te darás cuenta que vaya que le invirtieron. Y en dado caso, amigo VIP, de que tú si quieras entrar a conocer, deberá reservar una visita guiada, las cuales están disponibles de lunes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tiene un costo de 10 colones costarricenses. Sin duda, el Teatro Nacional es una de las visitas obligadas de Costa Rica. Pasear por la Plaza de la Cultura. Amigos VIPs, la Plaza de la Cultura es una de las más conocidas y concurridas de San José. En parte porque está en pleno centro de la capital. Y también porque aparte de albergar el Teatro Nacional, en su sótano se encuentra el Museo de Oro Precolombino. El cual es uno de sus principales atractivos de la ciudad. No olvides tomarte la foto con las típicas letras de la ciudad. Pues además, puedes encontrar muchos comercios alrededor para seguir pasando el rato. ¿Cómo ves? Tip. Compra una tarjeta SIM de Costa Rica. Volcán de Irasú. Amigo VIPs, si hay algo que no te puedes perder en tu visita al país, es el volcán de Irasú, el cual tiene 3.432 metros de altitud y es el más alto de Costa Rica. Este volcán está activo, aunque desde 1994 no hace erupción. ¡Disfrútalo! Visita sus cinco cráteres y la laguna de agua volcánica de color turquesa, que se forma en el cráter principal. Una visita imprescindible. Y el costo de entrada, mis amigos VIPs, es de 15 colones, pero te aseguro que valdrá mucho la pena. Tip. Compra en los supermercados. La opción más barata para comer siempre es comprarte la comida en un supermercado y preparártela tú mismo. Isla Tortuga. Amigos VIPs, Isla Tortuga es uno de esos lugares que parecen una verdadera postal de revista. Tiene playas blancas, mar turquesa y una belleza natural y escénica increíble. En este lugar no se cuenta con hoteles, por lo que te recomiendo que contrates un tour para pasar el día, ya que podrás disfrutar de mantarrayas, peces muy variados, delfines e incluso tiburones. Por eso es ideal para hacer snorkel, buceo o contemplar el fondo marino en un paseo en kayak. Dato curioso, el nombre de la isla deriva de las numerosas tortugas marinas que llegan anualmente a desovar en sus largas y arenosas playas. ¿Lo sabías? Entre las actividades que puedes llevar a cabo es, si lo deseas, pasar el día relajándote en la playa o caminando por los senderos boscosos de Isla Tortuga. Realizar ambos puede ser uno de tus objetivos si te organizas bien. Sin embargo, aventurarte en el agua donde puedes bucear y nadar o jugar voleibol sabroso de playa, pasear en botes con fondo de cristal, son muchísimas actividades padrísimas que puedes hacer aquí. Mis amigos VIPs, esta excursión no es muy barata, pero les prometo que vale la pena. Ya sé que siempre les digo eso, pero es que sí vale la pena. Existen tours de alrededor de 125 colones, los cuales incluyen comida, bebidas, actividades como snorkel, la banana, una caminata y una silla de playa. ¿Cómo ven? Otro tip es que trasladarte en el transporte público es la manera más económica y accesible en Costa Rica. Catarata, la fortuna. Amigos VIPs, la catarata, la fortuna queda tan solo 5 minutos en carro saliendo desde el centro. Aquí se encuentra una cascada con más de 70 metros de caída. El color del agua te dejará sin palabras. Y además, a diferencia de otras caídas, esta tiene una piscina natural donde te puedes meter a nadar sin ningún peligro. Por eso, mi querido amigo VIP, yo te recomiendo que lleves tu traje de baño, tus zapatos para el agua y tu toalla. Sobre todo porque refrescarte en este lugar con el agua tan azul te parecerá delicioso después de haber bajado 500 escalones. Pero no te desesperes porque va a estar chidísimo. Gastronomía. Y entre esa deliciosa e increíble, maravillosa gastronomía que te comentaba y que no te puedes perder, se encuentran los siguientes platillos. Casado. Sí, amigos VIPs, es un platillo, no es como ese hombre infeliz que después de contraer matrimonio, ya saben. Amigos VIPs, este es el plato más común en Costa Rica. Se compone de frijolitos, arroz con pimientos rojos, finamente cortaditos en cubitos, cebolla, plátanos fritos, una ensalada de repollo con tomate, zanahoria y una selección de carne entre pollo, pescado, cerdo o ternera. ¿Qué tal? Es todo un cóctel. Tamales. Ay, qué delicia. Los tamales costarricenses se hierven en las hojas de plátano, rellenas con una mezcla de harina de maíz, arroz con azafrán, carne de cerdo y una variedad de frijoles y verduras. Qué rico. Chan. Chan es una bebida ligeramente dulce y viscosa a partir de la adición de agua a unas cucharadas de semillas de chan. La semilla chan es pequeña y tiene un aromita similar a lavanda. Cuando se añade el agua, la semilla se desarrolla como una capa viscosita de alrededor, asimismo ayuda al sistema digestivo a bajar la fiebre y la presión arterial. O sea, como la chía, pues. Churchill. Y ya pasando a lo más rico y delicioso, el Churchill es uno de los postres más famosos y populares de Costa Rica. Es granizado, lleva hielo, sirope, leche condensada y leche en polvo. Y también le puedes agregar fruta y ¡qué delicia, amigos! Se me antojó. Hospedaje. Amigos VIPs, aquí en Costa Rica vaya que hay opciones para hospedarnos. Un Airbnb en 502 pesos por noche para dos personas, bastante accesible. O una casita, sí, amigo VIP. En Costa Rica es bastante común que los mochileros consigan dónde dormir totalmente gratis. Pues hay personas que prestan su hogar para que te alojes y de esta manera enriquece su cultura y tú enriqueces la tuya. ¿Cómo ven? Un hostal 125 pesos la noche en habitación compartida y hasta incluye un buen desayuno. Es decir, mi viajerillo bipolar que harás muchos nuevos amigos. Y por supuesto, un hotel 1260 pesos por noche para dos personas. No, pues sí que hay de todo, ¿verdad, amigos VIPs? Vuelo. Amigos VIPs, vuelo desde la Ciudad de México 4 mil pesos directo por persona y desde Guadalajara 4 mil 100 pesos con una escala. ¿Le chambeamos duro o qué onda? Entonces, ¿qué, amigos VIPs? Si creen que Costa Rica es un destino que no puedes dejar de visitar, creo que eso es algo que tenemos que comprobar, mis viajeros bipolares. Yo que en este momento, pues, no tengo la facilidad de ir, por lo menos aprendí muchísimo sobre este bello país. Así que a trabajarle duro, mis viajerillos. Espero les haya gustado muchísimo este video. Si es así, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse activando la campanita de notificaciones. Yo soy Miriam Aguirre y recuerda, viaja, conoce y disfruta. Esto fue todo por hoy en Los Viajeros Bipolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!